Bueno, actualmente está Sebastián Acosta con una fatiga del músculo sartorio que queda en el muslo izquierdo. Bajamos cargas y la idea es poder corroborar con una ecografía la molestia que tiene, pero creemos más que es una sobrecarga por los entrenamientos y partidos. Y ayer presentó Jair Castillo una luxación de codo izquierdo debido a una caída de su propia altura. Se redujo la luxación, hoy entrenó diferenciado, la evolución ha sido favorable.